Más de 6.000 personas se congregaron la noche del sábado anterior en el coliseo cubierto del instituto tecnológico 8 de noviembre en el festival artístico organizado por el gobierno municipal como segunda parte del pregón de fiestas realizado en horas de la mañana y que incluyó un lindo desfile de comparsas y carros alegóricos todo en homenaje a la celebración del 72 aniversario de cantonización de piñas que se cumple el próximo 8 de noviembre el alcalde jose cueva gonzález en sus palabras de apertura del festival se mostró congratulado de la multitudinaria concurrencia de piñacienses que se habían dado cita a dicho lugar luego de haber participado también masivamente en horas de la mañana en el desfile de comparsas y carros alegóricos como primera parte del pregón organizado igualmente por el gobierno municipal en coordinación con las distintas instituciones tanto del casco urbano como del sector rural de piñas piñas es una tierra bendecida por dios y piñas avanza con obras y mejores servicios con más obras y mejores servicios siempre trabajando mancomunadamente y piñas crece todos los días con el esfuerzo de ustedes con el esfuerzo de ustedes por sacar adelante a vuestras familias por sacar adelante a vuestra comunidad y con eso aportan al desarrollo de piñas al desarrollo y al progreso de nuestra provincia y de nuestra patria la concurrencia aplaudió la intervención del alcalde y ovacionó a los artistas que intervinieron en el show cuya presencia fue coordinada por la unidad de desarrollo humano cultura educación deportes y turismo dirigida por sandrita galarza romero escuchándose los mejores comentarios en torno a la organización del evento municipal que en este caso concentró a los artistas richard valareso rocío sánchez patricio santisteban hermanos valladares santiago herraes el grupo la tuna y los búfalos que dieron un alegrón a todos creando un ambiente multicolor y festivo propio para el gusto de todos el mismo día en horas de la mañana el gobierno municipal por intermedio de la comisión de educación y cultura dirigido por la concejala norma moreno ochoa realizó el desfile de comparsas y de carros alegóricos con la participación de las distintas instituciones y sectores comunales urbanos y rurales presentación multicolor que también despertó los mejores comentarios para sus organizadores que habían puesto todo su esfuerzo y creatividad en las distintas representaciones que recibieron el aplauso de todos estuvieron presentes las principales autoridades cantonales los concejales y las reinas de piñas de las parroquias y más instituciones entre los concursantes en el desfile de comparsas el jurado calificador integrado por los licenciados héctor ramiro cruz novillo luis franco arias ortega y rafael estrada declaró como triunfadores al centro de educación general básica doctor gonzalo abad grijalva como el primer puesto al club ecológico liovildense con el segundo puesto y al sitio san jacinto con el tercero en el concurso de carros alegóricos el jurado estuvo conformado por los doctores aurelio vargas aguilar y demetrio peña ochoa así como por el periodista y escritor serbio moscoso molina que dieron como triunfadores con el primer lugar a la sociedad cantonal de carpinteros segundo lugar al gremio de mecánicos de piñas y tercero al grupo milenio selección que al igual que la anterior tuvo la aceptación de todos por su parte el alcalde de piñas nos pidió agradecer tanto a los concurrentes y participantes en el desfile de comparsas y carros alegóricos así como en el festival artístico y destacó también la idoneidad de los integrantes de los jurados que calificaron los concursos efectuados en la mañana pues todos ellos son elementos de reconocido prestigio y solvencia moral e intelectual que avala la decisión tomada respecto a los ganadores